Buenas noches, no. Es la primera vez que vengo al Congreso de la República como ciudadano común y corriente y como presidente de Perú posible. Mantenemos unas reuniones semanales con el grupo parlamentario, pero sin embargo, al venir por primera vez he querido saludar al presidente del Congreso, quien ha sido generoso en recibirnos y hemos procedido dos horas a intercambiar opiniones, primero sobre los temas que se van a tocar el día de mañana. Había un intercambio muy amplio, muy democrático de los temas, tanto del pedido de censura a la ministra del Bíndez, el tema de los diplomáticos, el tema de la mega comisión y otros temas más de Estado. Quiero anunciarles que Perú posible está ahora muy abocado a preparar un informe sobre los 100 primeros días de la gestión del gobierno de Gana Perú. Viene con un espíritu constructivo, analítico, crítico, pensando en el Perú. Vamos a tener un informe, hay más de 50 profesionales que están trabajando bajo el liderazgo de Luis Taiz, un prominente miembro de Perú posible. Segundo, quiero anunciarles que he compartido con la bancada la decisión desde el centro que presido, el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, vamos a crear un grupo de alto nivel de profesionales economistas de las ciencias sociales para crear a nivel de Perú y América Latina un grupo anticrisis económica y financiera para no convertirnos en bomberos cuando llegue la crisis, sino tomar medidas que anticipen a la crisis en la región de América Latina y particularmente en el Perú. Presidente, usted nos comentaba que es la decisión de la bancada sobre estos tres temas importantes para mañana, pero usted tiene algún punto de vista como líder de la promoción. No hay duda, pero sería imperteniente de mi parte tratar de arrogarme la prerrogativa de parlamentario sin haber sido elegido parlamentario. Ellos van a votar, hay una decisión sólida, eso sí le puedo anunciar. Las decisiones se han tomado como grupo, se han ventilado, se han escuchado por dos horas puntos de vista distintos, pero una vez cerrada la decisión, está tomada la decisión. La decisión va a ser íntegramente de la bancada, ya usted no va a intervenir. No, no, es la bancada. Yo ya escuché, he dado mi opinión y la decisión está tomada. Los responsables de ejercitar su voto son los parlamentarios. ¿Alguna coordinación con el presidente del Congreso? ¿Han podido conversar algo? Sí, hemos conversado con él. Yo sé que estamos tratando de estrechar la coordinación. También ellos tienen que acomodarse en el sillón, pero hay una gran predisposición. Quisiera haber mayor cohesión entre las bancadas. En la democracia hay que permitir opiniones distintas, pero entre el grupo parlamentario, la alianza parlamentaria Perú Posible y Gana Perú, estamos hasta ahora trabajando bien con sus baches que siempre son parte del proceso de aprendizaje, pero hemos tenido una buena reunión con el presidente del Congreso. Usted comentaba que en Perú Posible se iba a dar una evaluación de los 100 primeros días del gobierno de Perú. ¿Cómo ve usted en todo caso hasta el momento? No me pida que me adelante a lo que están trabajando los técnicos. A los 100 días va a salir un informe, pero sí le quiero decir, el informe será un informe que reconozca los logros sin mezquindades, señalará los riesgos y señalará los errores y por qué creemos que son los errores. Tienen que argumentarlos con datos. Entonces, esperemos que se cumplan los 100 días.